¡Oh, alma mía! 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 en esta noche en esta noche en la vida en medio en la panza del pueblo adórenos porque hay una unción de gloria hay una unción de gloria que está desentiendo hay una unción de gloria que está teniendo en esta noche, en este lugar hay esta noción hay esta noción hay esta noción hay esta noción de Dios adora, adora oh, alma mía alma mía alma mía alma mía alma mía